Y lo que ha sido un bomba ahí, el programa Ahora 12, o sea, sí realmente durante la pandemia ha tenido un fuerte aumento, ha sido este programa, recordemos, de que lo han extendido hasta el 31 de diciembre. Entonces, estas son las compras en cuota, 12 cuotas sin interés. Y te digo los rubros, electrodomésticos primero en cabeza, después siguen los materiales de construcción, los muebles y por último los colchones. Ha tenido un incremento increíble, Lagi, un 55%, en algunos casos, por ejemplo, en lo que decíamos de electrodomésticos en equipos del hogar, un 55% más. Y en los otros rubros ha aumentado un 20%. ¿Cuáles pueden ser las causas de los que dicen? Sí. Es primero la expansión de las compras online. Claro. A raíz de la pandemia, ¿no es cierto? Sí, sí. Esa es una de las causas. La otra, bueno, esto que ha sido la posibilidad de que sea todos los días, porque al principio el programa se podía los martes, los miércoles, los jueves. Ahora es todos los días de la semana que se puede aplicar. Así que, bueno, y esperan que repunte la indumentaria, Lagi. Claro. Ese rubro todavía, porque las compras online de indumentaria ha sido muy baja. ¿Viste? Porque es distinto el rubro, ¿no? El medirse. Medirse, claro. La gente por ahí tiene un poquito de miedo de errarle al talle. Exactamente, Lagi. Así que, bueno. Pero lo bueno es que se ha extendido, como decíamos, esta posibilidad de comprar en la hora 12. Y que ha sido una buena noticia para lo que se viene viendo en cuestiones de comercio en la pandemia. Sí, 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 sí. Así que, bueno, ya sabe la gente que lo puede hacer. Y lo que encabeza, la provincia que encabeza las compras es Buenos Aires en un 25%, Córdoba en un 20% y el noroeste en un 4,8% es las ventas o las compras de esta modalidad de ahorro 12. Bueno, perfecto, gracias Cari, gracias, muy amable, muy amable. Cuídate ahí que no te vayan a mojar encima. Un grado está siendo de temperatura. En cualquier momento le puedo. Mirá, guarda. Sí, un gradito de temperatura a esta hora. Sí.